The Tonight Show with Jimmy Fallon The Tonight Show with Jimmy Fallon vuelve a ser noticia con uno de sus invitados. Esta vez, Will Smith estuvo en el programa, conducido por el humorista Jimmy Fallon, para participar de una de sus hilarantes actividades. Ellos lucieron su talento para la música al hacer un repaso por los temas musicales de la serie de televisión más recordadas, como Full House, Mi Bella Genio, Goal Times, The Jeffersons, entre otros. Con la ayuda de la banda del programa, The Roads, ambos interpretaron un divertido remix que combinaba todas estas famosas canciones. Sin duda alguna, el momento más celebrado por el público fue cuando Will Smith interpretó el tema de la serie que lo lanzó a la fama El Príncipe del Rap. The Tonight Show with Jimmy Fallon es un programa muy conocido por la participación de estrellas de fama internacional en juegos y actividades más que divertidas.